No hay que irse muy lejos para disfrutar de la buena gastronomía internacional. Restaurantes de los cinco continentes nos ofrecen un viaje por el paladar... ...y a veces los encontramos a la vuelta de la esquina. Hoy descubrimos tres países por su olor y su sabor. Y comenzamos en Perú, con la gorda. Venir que les voy a enseñar mi cocina. Perú es hablar de pollo saltado o del ceviche... ...un pescado con el sabor de la lima y con ají picante. Dicen que con el ceviche la gente se enamora... ...la gente, o sea, el ceviche mueve las hormonas. La cultura asiática influye y su olor y su sabor es intenso... ...como los propios peruanos. Lo más importante en nuestra cocina es que enamora... ...que tiene una dulzura, que se nota en todo nuestro sentido... ...nuestra calidez, el peruano es muy cálido. Este es el pisco sour, el trago emblemático del Perú... ...y con esto tenemos que decir un salud y que vive el Perú.